El club sirio-libanés fue fundado el primero de mayo de 1919 y en realidad se llamó en primera instancia Juventud Unida Sirio-Libanés Eso fue así porque un grupo de inmigrantes decidieron unirse y confraternizar sus momentos y sus tiempos libres en algún lugar que los reuniera y tuvieron la oportunidad de comprar un terreno ubicado en aquel entonces en la calle Rawson, hoy Entre Ríos donde existía una antigua casona de adobe y bueno, ahí fueron los inicios de esta institución Al pasar los años, se fueron haciendo algunas pequeñas construcciones que en el día de hoy, la única que existe es donde nosotros estamos, que es el salón de las columnas que es prácticamente una copia o digamos algo que de alguna manera es similar a la Alhambra de España Este salón de las columnas cuando vino el terremoto en el año 1944 fue prácticamente destruido en su totalidad En realidad la construcción propiamente de todo lo que es el club sirio-libanés que tiene aproximadamente unos 5.000 metros cuadrados comienza en el año 1949 y termina su construcción en el año 1959 es decir, durante 10 años se construye la institución y bueno, en el año 1960 se inaugura esta institución creo que para la colectividad toda sirio-libanesa de San Juan evidentemente es un orgullo un orgullo porque fue de alguna manera ilusionada por muchos de nuestros antepasados y de alguna manera llevada a la práctica y hoy toda esta sociedad o toda nuestra colectividad la puede gozar no solo la colectividad porque siempre nuestra institución es una colectividad y nuestro club es abierta a toda la comunidad sanjuanina y como anécdota les comento que los 3 primeros socios que tuvo esta institución era un libanés un español y un judío es decir que como usted verá es una institución que es sumamente abierta para cualquier a cualquier persona Hablaba usted de la estructura edilicia que es bastante particular ¿no es cierto? y que es diferente a todo lo que se ve acá en San Juan y usted recién me decía que es única en Sudamérica Sí, probablemente sea una de las pocas instituciones que tienen porque esto tiene un estilo arábigo muy particular y si usted ve todas las ornamentaciones toda la parte de yeso que está trabajado cómo está trabajado cómo está trabajado la mayólica realmente es muy particular y hoy creo que sería casi imposible lograr esa mano de obra que ya no existe en el país ¿Cuáles son las instituciones que están funcionando actualmente acá en el Sirio? Las sociedades que funcionan en nuestra institución es la Sociedad Libanesa de Socorros Mutos la Sociedad Sirio-Libanesa de Damas de Beneficencia el Grupo Apostólico de Nuestra Señora del Líbano la Juventud Sirio-Libanesa de San Juan y la Sociedad de Damas del Círculo Interno de Damas de nuestra institución además de la Comisión Directiva de nuestro club que es quien de alguna manera mantiene y dirige esta institución fans de Maker y acércone de las instituciones su condición el espacio del Círculo Interno y la Universidad Gracias por ver el video.